Y ya los tenemos en pista, misma categoría, Cruiser, 13, 16 años, ruedas de 24 pulgadas. Ahí los tenemos Juan Vicente Ginel del BMX, Campello, Selección, Diana, segunda posición para Juan Ruiz desde Granada, tercera plaza para el córnero local, Jorge Pérez del Terriders, semifinales, categoría de Cruiser, 13, 16 años.